Estamos empezando de forma magnífica el inicio de año, entregando obras. Como lo hemos dicho, uno de los capítulos más importantes de la infraestructura lo constituye precisamente la infraestructura educativa. Ahí es donde se culmina el proceso de enseñanza y aprendizaje y este requiere de un escenario idóneo para su realización. Enseñar no es sólo transmitir conocimiento, sino incidir en la formación de nuevas generaciones. Esto nos va a permitir configurar una sociedad que sea cada vez mejor hacia el futuro. Por ello me parece digno de reconocimiento que se elijan valores que contribuyan a mejorar nuestra vida y al proceso también de institucionalización de nuestro país, como es el caso de la honradez.